La granadilla es un tranquilizante natural con propiedades sedantes. Se utiliza en rituales de congelamiento. Disminuye el estrés y ansiedad. Sustitución de fruta. Aguacate, guayaba y melocotón. Guama. Sus poderes. La guama equilibra nuestras emociones. Tiene un alto contenido en fibra y atrae la salud. Sustitución de fruta. Guamúchil, aguacate, manzana, uva y piña. Guamúchil. Sus poderes. El guamúchil es una valla de color verde, que cuando madura se pone entre rojo y rosado. Se asocia a la prosperidad, vitalidad, poder, la felicidad y la buena salud. Sustitución de fruta. Guama, sandía, uva y piña. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. Suscríbete y sígueme en mis redes. Suscríbete y sígueme. Gracias por ver el video